Hola, en esta ocasión te voy a mostrar cómo descargar e instalar de forma gratuita TeamViewer. Va a ser de una forma muy rápida, así que comenzamos. Para comenzar tenemos que entrar en su página oficial. Es muy importante que lo descarguemos única y exclusivamente de la página oficial y no de páginas de terceros. Así que nos vamos a este ícono que dice descarga y vamos a dar clic en él. Ahora nos aparece esta ventana que dice TeamViewer para Windows. Nosotros vamos a dar clic en el botón verde que dice descarga TeamViewer. Y vamos a guardar el archivo en alguna ruta que nosotros querramos. Una vez que tenemos el archivo descargado, vamos a abrir la ubicación de la descarga. Vamos a buscar el archivo, vamos a dar clic derecho sobre él y seleccionar ejecutar como administrador. Nos pregunta si queremos ejecutarlo y le vamos a decir que sí. En esta ventana nos pregunta qué desea hacer. Nosotros podemos seleccionar instalación por defecto o solo iniciar. En este caso voy a seleccionar instalación por defecto y vamos a habilitar la opción que dice mostrar ajustes avanzados. Damos clic en siguiente. En esta ventana nos muestra la ruta en donde se va a instalar y vienen otras tres opciones que podemos habilitar, pero las vamos a dejar desmarcadas y vamos a dar clic en siguiente. Ahora se empieza a instalar TeamViewer y solo es cuestión de esperar a que termine este proceso. Ahora nos pregunta cómo quiere usar TeamViewer. Vienen tres opciones. Nosotros vamos a seleccionar quiero usar la versión gratuita para uso personal, que es más que suficiente para casi cualquier persona. También tenemos la opción que dice ya tengo una suscripción a TeamViewer. Podríamos seleccionar esta opción en dado caso que tuviéramos una licencia, pero nosotros vamos a utilizar la versión gratuita que es la de en medio, la seleccionamos y damos clic en finalizar. Esperamos un rato y luego se nos muestra la ventana principal de TeamViewer, donde nos aparece nuestro ID que son nueve dígitos y la contraseña que son ocho dígitos. Ya dependiendo de lo que queramos hacer, si nos queremos conectar a un equipo, la otra persona también tiene que tener instalado TeamViewer y él nos debe compartir su ID y la contraseña. En dado caso de que se vayan a conectar a nuestro equipo, tenemos que compartir el ID y la contraseña a la persona que se vaya a conectar. Listo, pues eso es todo por el video. Espero que este video te sea útil y que te ayude a instalar y configurar de forma correcta TeamViewer. Si el video fue de tu agrado, puedes dejarnos un me gusta y tu suscripción. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de Smartix.